hola gente ya estamos aquí bueno pues nos vamos a ir para casa y os tengo que decir que bueno unas vueltas por ahí y todo bueno que se trataba esta serie se trataba un poco de que hubiese y lo que era el mod fósil archeolovsky y bueno y ya hemos hecho aquí unos ya hemos hecho aquí unos cuantos dinosaurios entonces lo que voy a hacer va a ser va a ser dejar esta serie por aquí ya vamos a terminar en la serie ya que hemos visto como se como se hacen los fósiles como se encuentran y como se hacen los dinosaurios y como se les da de comérito ya que tenemos aquí hechos 3 y bueno bueno ese no lo tenemos hecho es el tercero que vamos a ver entonces tenemos aquí dos vamos a hacer este y como ya os dije como ya os he dicho la intención de esto era enseñaros en una serie como se hace vamos a soltar el dicho este bueno lo que estaba diciendo la intención de esto era que viese y como se como se hacía esto ya está lo seco ya está lo seco ya habrá que meterlo en el agua a ver hostias que si que este de agua bueno si de agua no tenemos porque si hay agua lo que hacemos es vamos a ver y bueno hemos dejado la cama allí dentro vamos a ver vamos a ver tengo tengo un cubo y necesito un cubo de agua vamos a echar aquí vamos a tener suerte que vamos a hacer uno de agua dos y dos vamos a hacer uno de los que da miedo estar aquí vamos a dejar el comedero esperate que se quitaba este el comedero lo vamos a poner aquí vamos a coger aquí vamos a quitar ese y vamos a tapar este y ahora echamos aquí uno de agua vamos a salir vamos a coger otro de agua y entramos y vamos a poner este aquí y ahora echamos aquí y nos venimos y lo echamos aquí vamos a echar otro y ahora y lo echamos aquí 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 vale y ahora y vamos a ver si crece este a ver que come a ver porque este desde aquí le podemos echar la comida a ver a ver a ver come este estoy echando en el agua que va a comer pescado vamos a coger pescado y mira bueno a ver un partido de agua para que los veáis y nos ha venido y nos ha venido hasta bien este pues vamos a coger estos nueve vamos a coger estos seis estos dos y estos siete vamos a coger todos los peces que hay y este también el palo y este lo vamos a poner aquí y vamos a dejar la cama y nos la vamos a llevar allí para que estemos allí en el momento que diga de nacer que veamos a ver como nace y bueno pues empezaremos otra serie es que no voy a hacer una serie donde veamos todos los mods porque no a ver hostias esto que es pescado hostias acá en la cima da un toque es sinvergüenza como me he pescado lo vamos a meter aquí aquí donde se da ¿no? aquí aquí este este y este hostia que malo que es el bicho hostia es sinvergüenza vale bueno pues ya habéis visto ya habéis visto como es este ahora vamos a ir a la casa nos vamos a ir a la casa y y bueno y vamos a dar por por finalizado este mod así que bueno pues ya veis como me gusta no hemos tenido ni que ir al infierno ni nada en otro iremos al infierno así que nada chicos os dejo que os dejo si os gusta la serie os suscribís como estoy enseñando los mod si os gusta el episodio pues le dais un like que me haráis un gran favor para poder seguir subiendo más vídeos y bueno yo intento subirlos y y hacer lo que haríais cualquiera de vosotros que que juguéis a esto y le pongáis algún mod así que nada un saludo y hasta la siguiente serie y Gracias.